eres una de las personas que quieres viajar pero no tienes todo el dinero disponible para poder viajar y acá te vamos a decir cómo puedes viajar sacarle el mayor provecho a tu presupuesto para poder viajar muy pero muy económico simplemente con estos consejos que quédate hasta el final del vídeo porque esos últimos dos tips son los más importantes que tienen que hacer a la hora de tu hacer tu viaje uno de los primeros es cómo buscar vuelos baratos y buscar vuelos baratos es muy pero muy sencillo simplemente tienes que tener algunas de las recomendaciones y uno es siempre siempre buscarlos para que estén en temporada baja recuerda que en la temporada alta siempre te van a salir muy pero muy costosos y la verdad si los buscas para temporada alta te va a salir más caro que viajar en temporada va también lo que puedes hacer es siempre este es un consejo que siempre les voy a siempre busquen los vuelos con una ventana incógnito cada vez que la empresa se cuenta que estás buscando la misma página el mismo vuelo lo que va a hacer es en el siguiente proceso de tú hacer es esa búsqueda lo que te va a hacer es a encarecer los vuelos y eso va a crear un sentimiento de escasez lo que va a hacer es que vaya a comprar el vuelo mucho más caro de como en realidad lo estás cotizando otra de las mejores consejos para este tipo de cosas es que simplemente lo que tienes que hacer es buscar el vuelo a través de un bp simplemente instalas un bpn que es transformar tu ip actual y llevarla a cierto país en algunos países en los vuelos son mucho más económicos entonces sería decir digamos yo estoy en colombia tú puedes hacer una búsqueda con un bpn que me conecte hacia eeuu y muchas veces este tipo de vuelos sale más económico si lo busca por un país como esos que tienen mucho más turismo y pues la verdad las tarifas son mucho más económicas así que estos son los tips para buscar vuelos para el segundo es algo muy conocido y es buscar hospedajes económicos el buscar hospedajes económicos ya no es tan difícil anteriormente si por lo que tenemos muchísimas aplicaciones si hay aplicaciones como trita vice o rai bnb booking.com estas aplicaciones lo que te van a dar son los precios por por los hoteles y lo mejor es que te puede dar un programa de afiliación el cual te vas a ver beneficiar si vas a querer hacer un viaje hacia algún destino lo que más te recomiendo es afiliarte siempre alguno de estos de estos programas y la verdad te va a salir muy pero muy económico te van a cambiar muchísimas ofertas para que las puedas tener y puedas saber en dónde quedar también otro de los tips es no quedarte en un hotel de lujo la verdad yo soy de las personas que no me gusta quedarme en un hotel de lujo simplemente siempre que voy a un lugar nuevo me quedo en alguna parte en donde me sienta seguro en donde mi hotel sea bueno y cómodo y simplemente me dé la mejor opción para poder moverla a la ciudad y poder conocer la ciudad para yo no voy a conocer un hotel simplemente prefiero quedarme en un hotel sea bien tampoco me voy a meter en cualquier lado pero que me dé la opción de no tener que estar gastando tanto por una noche la tercera para poder economizar en tu próximo viaje que tienes que siempre siempre vayas a pagar en moneda nacional si vas a hacer un viaje internacional lo que fuimos hace poco hacia la ciudad de méxico y a cancún y lo que hicimos fue cambiar nuestros pesos colombianos hacia dólares y luego hacia pesos mexicanos para poder pagar allí con este tipo de moneda nunca trates de irte a un país diferente a eeuu y pagar siempre con dólares porque siempre lo que te van a hacer es a cobrar muchísimo pero muchísimo más en este tipo de precios también la mejor opción siempre pero siempre es cambiar esos esos dólares no en el aeropuerto sino en en alguna casa de cambio que quede en el centro de esa ciudad entonces recuerda la mejor opción siempre te van a dar mejor cambio fuera de el aeropuerto si estás dentro del aeropuerto y necesitas efectivo te recomiendo que salgas del área internacional y te vayas para la parte nacional que allí vas a tener un cambio más favorable que en la parte internacional el siguiente punto es muy sencillo es simplemente suscribirte a este canal recuerda que somos turistiano casados un canal donde te enseñamos tips de viaje cómo viajar barato y cuáles son las mejores opciones para cada uno de tus viajes el siguiente consejo es transporte público una de las mejores pero mejores opciones que puedes obtener es moverte por transporte público casi siempre tenemos la idea de que tenemos que ir y tomar taxis para todos lados y resulta que no en la gran mayoría de ciudades y para si es para lo que vas para algún alguna ciudad muy grande por lo general va a tener siempre transporte público para absolutamente todo por lo que te vas a poder mover por toda la ciudad a precios muy asequibles y sin tanta coste es uno de los mejores tips que hicimos de nuestro viaje a méxico el cual te lo voy a dejar acá arriba si lo quieres ver una de las mejores opciones para poder tener tener beneficios y no salir de tu presupuesto es simplemente preparar tu propia comida esto es la verdad lo más costoso en algunos destinos entonces lo que más te recomiendo es si tienes alguna opción de alojamiento un alojamiento que sea con una cocina que sea un apartamento o que sea un hostel en los hostels hay cocina y hay la posibilidad de que puedas hacer tu mismo alimento no quiere decir que lo vayas a hacer en todo el viaje porque pues la verdad para viajar y no comer la comida de por allá pero resulta que si te ahorras una sola comida te vas a ahorrar muchísimo pero muchísimo dinero porque simplemente vas a ir a un supermercado compras un algo para hacerte o de todos los desayunos que es lo que uno por lo general lo hace y te va a salir muy pero muy económico y el último punto es hacer un voluntariado el hacer un voluntariado te va a ahorrar el hotel el hospedaje y en muchas ocasiones te va a ahorrar hasta la comida que simplemente un voluntariado es ir hacia algunas de las plataformas una de plataformas más pero más efectivas para esto se llama wordpackers y lo que ellos te van a ofrecer es trabajo por hospedaje o trabajo por hospedaje y comida entonces lo único que vas a hacer es simplemente buscar un anfitrión él te va a hospedar en en su hotel y tú lo que le vas a hacer es a retribuir con unas tres o cuatro horas más o menos de trabajo para que puedas ir y conocer su ciudad es algo muy pero muy sencillo que se puede hacer en cualquier momento y que tú también lo puedes hacer y aprovechar así que recuerda que si quieres también saber cómo conseguimos los vuelos para para nuestro próximo viaje te voy a dejar acá el vídeo para que sigas viendo